bueno wow bueno ya hemos visto What If número 4 el episodio 4 dedicado bueno lo hemos visto en Discord vale si queréis verlo la próxima semana unidos al Discord y obviamente podéis uniros también al grupo de Telegram que hay más de mil personas comentando noticias y eso y bueno voy a hacer la crítica ante todo muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí vale si podéis y queréis ahí sí podéis darle un buen me gusta al vídeo y compartirlo vale y obviamente pensar en haceros miembros del canal para mantenerlo que vosotros sois los que me pagáis mi sueldo vale también tenéis el tema superchado donaciones a ver a ver a ver cómo lo explico esto tío bueno primero pequeña crítica sin spoiler bueno crítica no pensamiento sin spoiler vale creo que es el mejor capítulo por mucho o sea me he sentido literal leyendo un cómic de marvel o sea si vale el capitán o sea los otros tres capítulos son geniales sí 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 pero pero este joder es que no sé cómo estoy ordenando mis ideas vale a ver es que es complicado hacerlo sin spoiler vale bueno sin spoiler vale me ha encantado ya os he comentado vale que para mí es el mejor con mucho vale el mejor con mucho cómo está estructurado literalmente es una película de media hora los demás también sí pero este a diferencia de los demás capítulos bueno quizás el capítulo tres no estaba resumido o sea no es no es el concepto de película resumido las cosas pasaban rápido cierto pero no estaba resumido los capítulos uno y dos eran películas o versiones de películas que ya hemos visto que sí se notaba que iba la cosa resumida pero este capítulo es otra cosa es y fíjate que lo estaba ahí comentándolo antes de hacer la reacción digo en este capítulo deberíamos de ver a Watu interactuar y si no lo veríamos aquí ya hasta el capítulo nueve no me lo esperaría y no este capítulo va a provocar que Watu cree los guardianes del multiverso que se involucre para spoiler spoiler lo siento mucho spoiler vale para no perder otro universo tío o sea que que maravilla de capítulo de verdad la estructura es acojonante tío yo sé bueno este capítulo veréis como más de uno no lo ha entendido no lo entiende o sea no y por qué viaja el tiempo a ver porque la anciana crea dos líneas temporales en el mismo universo punto pelota no hay nada que entender hay un doctor strange normal viviendo su vida estudiando y el otro un poco adelantado en el futuro viajó al pasado para estudiar durante siglos milenios a saber cuánto los antiguos libros que no se destruyeron en supongo que diversos ataques o guerras de magos vale como sea los antiguos libros no o sea la biblioteca de Caliostro era inmensa y por lo que fuera se vio reducida a lo que vimos en la película doctor strange vale a lo mejor era mil veces más grande antiguamente que es lo que hemos visto es una película en serio en sí mismo o sea es no me ha sobrado o no me ha faltado mira mira eso es verdad tío es el primer capítulo que no me ha faltado tiempo tío de hecho técnicamente es el primer capítulo que termina aquí ¿por qué? bueno incluso en el artículo en el artículo en el capítulo de la semana pasada ¿verdad? esperamos a ver qué iba a ocurrir con el Capitán América Nick Fury y Capitana Marvel contra Loki pero no, no este termina termina Ferran dice el pulpo se la suma no, no la suma ahora tranquilo no se no la suma ahora ¿vale? pobre Dr. Strange tío Emiliano en todos los capítulos dicen cuál es el evento Nexus ¿vale? en todos ¿vale? qué curiosa tío que de verdad eh muy explicado todo el concepto del tiempo el universo ¿no? la destrucción del mismo el descenso a la locura de Dr. Strange totalmente justificado por cierto yo como mañana me vea algún vídeo de alguno de mira es que no los voy a ver o sea no voy a ver los vídeos de nadie no quiero o sea no quiero que me contaminen la mente con otras opiniones no porque no está explicado cómo llega Dr. Strange que no está explicado ¿cuántas veces habrá repetido Dr. Strange el intento de que Christine sobreviviera? a ver en la serie que hemos visto 10 intentos a lo mejor ha sido 1000 ¿vale? Christine tenía que morir porque era un evento inamovible ¿no? ¿para qué? porque él se convirtió en Dr. Strange sin ese evento no es Dr. Strange punto pelota una vez ya convertido en Dr. Strange ese es el evento que propicia todo tu futuro no lo puedes cambiar punto pelota ¿vale? Daniel dice no Fernando me pareció ver unas runas iguales al el trade de No Way Home claro claro porque son hechizos Eldridge obviamente ¿vale? pero un capítulo redondo o sea yo no yo no yo no sé yo ya a ver yo soy poco fanboy o muy fanboy ¿vale? yo de What If es que que me den más tío lo siento mucho que me den más es que me gusta todo de verdad me gusta todo lo siento no puedo opinar mal pero menuda puesta en escena la música la música tan melancólica triste brutal en el combate yo no sé si este score es el original de Dr. Strange yo creo que no yo creo que son versiones nuevas como más ralentizada y y modificada hombre está basado en el score original ¿vale? pero joder que bien hecho y sobre todo el momento épico de te noto vigilante ¿no? que te he sentido que hable mira Dr. usted que me dejes tío que no no mira déjame me voy que no voy a ayudarte me voy casi le ayuda Watu casi le ayuda tío y lo deja mira he perdido un universo yo creo que esto va a provocar que Watu se replantee el no perder más universos y por eso forme a los guardianes del multiverso en el capítulo 9 literal pero es que para mí ha sido un capítulo perfecto tío para mí ha sido un capítulo perfecto víctor dice String quedó vivo en la ecásula sin esa especie de él creó una dimensión espejo como para protegerse pero todo el universo se ha quedado en negro o sea él hizo esos rayos finales para crear una dimensión espejo y protegerse a él y a Christine pero todo el universo se quedó en negro o sea se disolvió de verdad es una maravilla una auténtica maravilla me ha encantado estoy enamorado de esta serie tío Watu dijo que interferiría si le integraría el universo se ve implicada no no él no puede intervenir él no puede lo que pasa que Watu siente pena y no quiere que se destruyan más pero él no debe de intervenir vale qué pasada tío de verdad qué qué perfección de capítulo tío Ditrito dice una cosa muy extraña dudo que los demás capítulos sean mejores que este ¿por qué? esta serie va a más cada semana ¿por qué no? ¿por qué dudas? ¿por qué dudas tío? o sea literal condenó todo el universo tío por una decisión pero ha estado increíble tío si el capítulo es triste de narices pero brutal tío la gran batalla fue la de las capas Daniel Daniel dice what if literalmente se supera a sí mismo cada semana cada escena de lo que fue el bucle temporal del accidente fue cada vez más triste sí tío pero tío yo me quedo con el tema de la música lo bien puesta que está en cualquier momento tío la semana que viene es partitor lo vamos a ver aquí también en discord ¿vale? que oye que partitor la premisa es como la más tonta Thor de fiesta pero ¿qué pasará en esa fiesta tío? ¿qué pasará en esa fiesta? no lo sabemos tío yo creo que Wattu va a interferir en algún capítulo Angelus ya ha interferido en este habló con Doctor Strange no debe de hacerlo y ya lo ha hecho pero qué qué barbaridad tío de verdad qué barbaridad de capítulo tío maravilloso tío la pelea de las capas la pelea de astromecánico de Star Wars de Clone Wars no hombre diga eso el capítulo fue brutal criticar este capítulo es como que ay Kiros no vayas por ahí cabrón no vayas por ahí what if es una genera dice sí tío si te gustan los cómics pero ya veréis yo no lo veré no tengo ganas pero ya veréis mañana a youtubers no se entiende no tiene sentido lo típico ¿no? pero qué maravilla colega Watton no debió hablar con él claro lo tiene prohibido ya ya interfirió que no le ayudó no pero habló con él no tuvo que haber hablado o sea ya está faltando a su juramento como vigilante así que este será el otro que que eh ¿cómo se dice tío? eh jose me da la palabra eh reclute que reclute Watton para su guardián del multiverso y que esta vez pelea para salvar en los universos tío ya que dejó morir el suyo no se irá eh él no puede salir de ahí ¿vale? pero su Watton sí se lo puede llevar ¿queda atrapado en la dimensión espejo? no, no eh Nachito no es que esté atrapado él está protegido por la dimensión espejo si no hubiese desaparecido si no es por la dimensión espejo él desaparece todo lo fuera de la dimensión espejo ha dejado de existir por la oscuridad esa fue épico cuando Strange siente a Watton y dice que él anda ahí sí o sea era tan poderoso Doctor Strange que podía sentirlo de tanto poder que había acumulado chupando seres ¿vale? bueno chupando absorbiendo va bien chupando tío pero qué bueno tío y el combate muy chulo tío o sea los personajes son totalmente los de las películas o sea la personalidad está brutalmente hecha tío qué bueno tío de verdad qué bueno me gustó mucho el final tan trágico capítulo maravilloso no es un héroe este personaje cuando vuelva es un héroe ¿vale? pero en fin sí ¿se leó Sánchez Marvel Legend? claro obvio ya lo habían anunciado hace semanas ¿se leó alguna vez este dominio conocido? no en fin pues sí que la gente critica un poquito corta pero es que es verdad es que es maravilloso tío es maravilloso colega de verdad muy bueno pues nada gente ya haremos en un directo comentaremos algo si queréis yo me voy a la cama estoy muerto de sueño de verdad los que habéis seguido el maratón conmigo lo sabéis que el gimnasio me tiene trastocado bueno no trastocado sino nivelado el sueño con lo cual que darme hasta tan tarde me está dejando tarumba ¿vale? pero en serio que un placer haber estado aquí con vosotros muchas gracias a los que hay estado conmigo no sé si he sido del todo entretenido porque he estado un poquito de bajón por el sueño ¿vale? será una de las pocas veces que me he visto con sueño en un directo pero si las cucanes se la pueden ser absorbidas bichos no por ahí no paso y se la quita pero muy bueno tío Brian dice no sé por qué tengo el presentimiento de que va a salir la película de Dr. Strain y eso es una locura será por los funkos ¿no? por las filtraciones que estamos dando aquí en el canal supongo quizás no lo sé ¿vale? aquí ya tenemos a alguien que no entiende el capítulo Strange no iba a desaparecer quien iba a desaparecer era la doctora Palmer Eric no has entendido el capítulo colega no lo has entendido tío Dr. Strange hace la dimensión espejo para protegerse así y a la doctora Palmer la dimensión espejo absorbió todo el universo y pese a todo ella se desapareció pero bueno ya sabéis mañana habrá un montón de gente que no entienda lo que ha visto suele pasar hace falta leer más cómics ¿vale? pues nada gente un saludito muchísimas gracias por todo y qué pasada tío qué gran serie nos está dando Marvel Studios tío literal es una barbaridad ¿vale? así que gente muchísimas gracias a los que os habéis hecho miembros del canal los que habéis lanzado algún que otro superchat que es muy necesario de verdad alguna donación y nada pues que nos vemos mañana ¿vale? así que un saludito adiós mappa